¡Mamilia Gámez! Madre mía, qué hambre tengo. ¿No se come en esta casa o qué? Pues no lo sé. Pero María Jesús y Javierico no sé dónde están. Y yo también tengo más hambre que el perro un ciego, cojona. María Jesús, que tenemos hambre. ¡Ay, mi amor! Parece que dicen por aquí que tienen hambre, chico. Pero María Jesús, ¿por qué hablas así? ¿Y qué pintas son esas? Es mi manera de vestir y mi manera de hablar, chico, como la de mi guajiro. Por cierto, ¿dónde está mi guajiro? ¡Guajiro! Ya estoy aquí, mami. ¿Qué preparaste para comer? Ay, pues que voy a preparar unos poquitos de frijoles, guayaba, arroz con ají, ropa vieja y yuca. ¿Qué ha dicho? No, no, no sé. No me he enterado de nada. Pero es la mejor comida del mundo. Gracias, mamá. De nada, mi amor. Pero qué estás diciendo, mantecón, si esto no lo has probado tú en tu vida. Ay, pero el guajiro lo lleva a la sangre, ya tú sabes. Pero qué sangre ni qué sangre, que estéis los dos pirados. Oye, chico, tú te estás cagando fuera del tíbol. Nosotros llevamos Cuba bien dentro. Echo de menos la isla, el Caíbe, mamá. Es verdad, mijo. Dale un poquito de son cubano, un poquito de salsa más de falta, mijo. Vamos, vamos para allá. Esto es increíble, esto es increíble. Está usted viendo, madre. ¡Madre! Oye, esto de los frijoles y la ropa vieja está de pistón. Lo malo es que pica un huevo. Ya verás tú mañana a las almorranas. Estáis todos locos. Ay, relájate, papito. Mueve, que muéve. Tú relájate, tú te cubas, chico. Pero que me dejes que cuban y que cubo, coño. Me estoy cabreando ya. Al papito le poseyó el mal. Habrá que sacarle los espíritus malignos, chico. Claro que sí, mami. Ay, chango, ay, chango. ¿Pero qué hacéis? Tristando de los orillas. ¿Pero qué hacéis? Este chico es invertido. El espíritu maligno no lo abandona. Tendremos que sacrificarle a una gallina a los orillas. Claro que sí, mamá. ¡Chango, chango, chango! ¿Qué estáis haciendo? Bueno, vale, vale ya, hombre. Que estoy pirado, me estoy cabreando. Oye, ¿pero qué tú haces? Ay, mamita, me tiró ella en vez. Oye, tú eres un comemierda, chico. A ustedes lo que les pasa es que tienen tremenda envidia porque ustedes no tienen orígenes. Pero bueno, ¿pero qué estás diciendo? Esto es increíble, está oyendo, madre. Ustedes no tienen orígenes porque ustedes son de pueblo, porque ustedes son de Ainzón. Eso no es verdad. Nosotros vivimos una época de Ainzón, pero nosotros tenemos otros orígenes. Exacto, tenemos otros orígenes. Tenemos orígenes italianos, ¿verdad, madre? Mamá, mamá. Cierto. Ah, mamá, 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 qué cosa fae. Mamá, cuesta cosa, macarrón y pomodoro, morto velo, mi bambino. Pero vamos a ver, mamá, esto es un tremendo lío porque si yo nací en España, pero tú eres cubana y el papá es italiano, yo que soy. Español, cubano, mi amul. Oh, italianini. Ay, tú eres cubano, chico. La sangre de la madre siempre pesa más. Venga, vámonos con la salsa. Guantanamera, guajira, guantanamera. Mamá, qué cosa fae. Yo no puedo soportar esta porca misera de música. Mamá, cantemos. Oh, sole mío, guajira, guantanamera. Oh, guantanamera. Guajira, guantanamera.